La organización japonesa Nihon Hidankyo es la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2024 y lo es, según el Comité Noruego del Nobel, por sus esfuerzos para lograr un mundo libre de armas nucleares y demostrar a través del testimonio de testigos que las armas nucleares nunca deben volver a utilizarse. Con la concesión del premio, el Comité desea honrar a todos los supervivientes de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki en 1945. La organización, creada en 1956, 11 años después de los bombardeos realizados por Estados Unidos los días 6 y 9 de agosto de 1945, está formada por supervivientes. En ese momento, el sentimiento antinuclear ganaba fuerza en Japón, después de que la tripulación de un barco atunero nipón fuera expuesto a la radiación durante una prueba de bomba de hidrógeno estadounidense en el atolón Bikini en el Océano Pacífico. El nacimiento de la organización acabó con el silencio en el que habían vivido hasta entonces los supervivientes a las bombas. Para quienes la muerte no fue una consecuencia, pero sí lo fueron los problemas de salud, la pobreza y la discriminación que derivaron del desastre. El relato de los Hibakusha, como se conoce a los supervivientes de Hiroshima y Nagasaki, es único y su activismo ha contribuido a generar y consolidar la oposición a esas armas a partir de sus propias experiencias, creando campañas educativas y advirtiendo contra su proliferación y uso. Los bombardeos nucleares de Hiroshima y Nagasaki dejaron más de 210.000 muertos por el efecto directo de la explosión, así como por las consecuencias de la radiación que años después seguía afectando a la población.